La quinoa es un alimento de moda y de los más fotografiados por los influencers, porque se la relaciona con una vida sana y saludable. Está considerada un superalimento e incluso la NASA la califica como perfecta para sus viajes espaciales. No es de extrañar que su precio sea hasta seis veces más caro que el trigo o el maíz, algo que ha desatado una batalla a ambos lados del Atlántico para cultivar y vender el llamado grano de oro. Este es nuestro protagonista de hoy, la quinoa, un grano típico del altiplano andino, cuyo cultivo sustenta a cientos de miles de familias indígenas. Hace tan solo cinco años, la producción de quinoa de Perú, Bolivia y Ecuador representaba más del 90% de la producción mundial. Hoy en día esta cifra ha caído hasta el 40% y la tendencia es que siga la baja, debido a que cada vez se siembra más quinoa en otros países, como España. Hay agricultores que ya están sembrando y que quieren aumentar la superficie, a lo mejor un 20 o un 30% más de lo que están sembrando. Y todo va a depender, como digo, de la capacidad de exportación, de la capacidad de comercialización. Pero desde luego hay mucho interés por cultivar más. Y que por lo tanto hay muchas perspectivas de que pueda crecer en la medida, como digo, de que el mercado sea capaz de absorber más la producción. Y este aumento de la producción ya ha tenido su efecto en el precio de la quinoa. En el año 2013 la quinoa se vendía a precio de oro, llegando a alcanzar el pico de 9.000 euros por tonelada. Es decir, 60 veces más que el trigo. Hoy en día la quinoa se paga 600 euros la tonelada. Se calcula que en dos o tres años podría dejar de ser rentable cultivarla en el altiplano andino. Es una amenaza a largo plazo porque va a competir en el mercado, van a competir por precios principalmente, porque los precios, tú sabes los costos de producción en España, definitivamente y en otros países van a ser menores a los que tenemos acá en el Perú. Y yo creo que en unos tres, cuatro, cinco años, cuando las hectáreas estén más avanzadas en otros países, creo que vamos a sentir la pegada. Y es que los costos de producción de quinoa en Perú rondan el dólar por kilogramo. Pero ojo, en estos momentos en Andalucía, al sur de España, se están vendiendo las cosechas a tan solo 70 céntimos, muy por debajo del coste de producción en Perú. Y para los agricultores españoles este precio es tan rentable que pretenden duplicar las 7.000 hectáreas de quinoa cultivadas este año a 14.000 el año que viene. En tan solo 7 años, España ya se ha posicionado como el gran productor europeo, exportando unos 8 millones de euros en quinoa cada año. Algo que ha desatado un conflicto internacional con Perú, país que ha prohibido la importación de quinoa española. Pero desde España advierten. Al final no podemos olvidar que vivimos en un mundo global donde el mercado es libre, donde hay una organización mundial de comercio que marca un poco las reglas del juego y por lo tanto es como poner aranceles o como otro tipo de cuestiones que se hacen para evitar importaciones de determinados productos, bueno, pero que puede tener otras consecuencias. Entonces, yo entiendo, pero desde luego lo van a tener complicado porque como digo, hoy en día vivimos en un mundo global donde este tipo de medidas pues tienen el recorrido y tienen el impacto que tienen. Sin embargo, desde los Andes se argumenta que España ejerce una competencia desleal y no solamente con una agricultura muy subsidiada. Yo sé que en España, por ejemplo, se da mucho apoyo a jóvenes agricultores o a hijos de agricultores que deciden ingresar, estudian en universidades, se preparan, utilizan la biotecnología, ¿no? Todos esos factores son de los que carece el agricultor peruano, ¿no? Entonces, esa es una desventaja en este tipo de productos. Pero hay una ventaja que solamente tiene la quinoa del altiplano, su origen. Bolivia ya consiguió la primera denominación de origen tras 18 años de trabajo, la quinoa real. Los agricultores bolivianos afirman que la auténtica quinoa únicamente puede crecer a más de 3.000 metros de altura con temperaturas bajo cero y de manera tradicional. Hoy día Bolivia está abocada a mostrarle al mundo y a decirle al mundo primero que, ojo, quinoa no es quinoa en general. Hay muchos tipos de quinoa. Segundo, el centro de origen de la producción de quinoa es la zona andina. Tercero, Bolivia es la única productora de quinoa real, de la variedad real. Pero España cuenta ya con al menos 17 variedades de quinoa puramente española. Y sus agricultores defienden las propiedades de este grano criado a nivel del mar y avalado por los mercados. Hablo de comercializadores que exportan quinoa a toda Europa, a Japón, a China, a Australia, a Estados Unidos. Y si se exporta esa quinoa y hay esa demanda, es porque las características que tiene la quinoa son buenas y por tanto el mercado las demanda. Si no fuese quinoa o no tuviese las mismas características o incluso mejores que algunas de las que se producen en Perú o en Bolivia, pues no estaría demandada por el mercado. Y España no es la única competidora de la quinoa andina. Alemania, Estados Unidos, Australia o China ya están experimentando con este cultivo. Si los países andinos quieren seguir compitiendo, tendrán que buscar su sello de calidad con una quinoa con denominación de origen, orgánica, artesanal y de alto valor en el mercado. Y tendrán que hacerlo rápido, porque Andalucía se convierte paso a paso en territorio inca y pronto podría conocerse más por la quinoa que por su aceite de oliva.